Oye, y en el número uno, atención los capos de YouTube que les gusta subir, enlace internacional, todos los grandes capos, aquí va una joyita. No, aquí hay un pleno, tiene que ver, a 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 ver. ¿Te gusta? Está leseado, ¿no? ¿Ves el programa? Sí, pues yo los veo y yo me acuerdo temprano cada día, me acuerdo a la once. Ya, para ir a la cama. La boleta, la boleta, yo, hay que descifrar, es que hay que...